adenitis suporativa entonces bueno esta patología como etiología puede tener un cálculo en la glándula salivar, infecciones de vías respiratorias como la faringitis e infecciones dentales estas van a afectar a los ganglios del cuello que van a producir nódulos dolorosos en un principio y luego estos pueden generar absceso dentro del cuadro clínico nódulos agrandados, dolorosos rigidez del cuello, puede dar distrito respiratorio, dolor en el cuello, hiporexia trismos cuando es peritonsilar infecciones dentales, babeo y fiebre en cuanto a la etiología va a estar dada por el estafilococos y el streptococos más el estafilococos aureus metilicilin resistente y en cada etapa de edad va a haber un germen que va a estar más relacionado pero principalmente estos en cuanto a las perlas van a ser nódulos con fluido interno rodeados por el edema que esto va a dar celulitis las localizaciones van a ser yúbulos digástricas o mandibulares y retrofarencias pueden ser unidos bilaterales y pueden ser nódulos que miden 1 a 4 centímetros o pueden estar en conglomerado entonces como vemos aquí bueno en la etapa inicial decían que es solo una imagen novoida que es hiperhémica y que va a mantener la conceptura o arquitectura normal de un nódulo normal pero en estadios más avanzados vamos a ver que es una estructura de bordes mal definidos con un contenido heterogéneo hiperhémico que va a generar edema en los tejidos blandos de alrededor y va a dar un importante refuerzo acústico cuando ya se forma un acceso en sí no se ve una hiperhémia del contenido pero vamos a ver la formación de debilización en el texto de señalativa de pus y la comunicación con los tejidos blandos generando así el acceso en la tomografía contrastada vamos a ver que es una imagen que tiene una captación de contraste periférica con un fondo hipodenso y va a generar edema en los tejidos blandos como vemos en este corte axial, sagital y coronal y como vemos aquí puede estar en conglomerados y aquí vemos el edema importante de los tejidos aledaños en cuanto al absceso vamos a ver que son estructuras de mayor tamaño con bordes ya no tan bien definidos que tienen el reace periférico y que dan un importante edema en los tejidos blandos entonces como vemos aquí va a haber ya afectación por distribución de la pus alrededor de los tejidos blandos en cuanto a los conglomerados vamos a ver que van a ser vallas de estructuras nodulares que producen el edema en los tejidos blandos hay otra enfermedad que se llama síndrome de Mellert que esta se produce por émbolos metastásicos producidos por infecciones como falangitis, oncilitis o absceso de trofaringes entonces básicamente no se va a ver bien la luz de la yugular interna de la vena yugular interna como vemos en estos cortes en cuanto al T1 vamos a ver que el contenido va a ser hiperintenso y se va a ver un nódulo bien definido en ocasiones dicen que si está muy afectada a la grasa pierden la hiperintensidad normal de la grasa y refería que en el T2 va a ser hiperintenso en relación al T1 no le vemos tan hiperintenso al contenido pero que va a ser hiperintenso en relación al T1 el T1 con contraste vamos a ver el realce periférico y el centro que va a ser hiperintenso y vamos a ver que estas si restringen a la difusión el diagnóstico diferencial de esta patología vamos a hablar de las malformaciones linfáticas cervicales entonces estas son malformaciones congenitas de los vasos por falta de comunicación entre los linfáticos normales puede estar compuesta de macropistes o sea de más de un centímetro o microquiste este va a ser un defecto genérico esporádico y puede estar asociado a otros síndromes como la linfovergiomatosis caposiforme o la enfermedad de Gorham Stout el cuadro clínico va a ser una masa palpable no necesariamente dolorosa que va a ser movilible en ocasiones de esta masa puede ser de contenido hematógeno y también puede comprimir la vía aérea en ecografía este es un ejemplo de un macroquiste el cual mide más de un centímetro entonces vamos a ver una imagen quística que da la refuerza acústico posterior que no tiene basularidad doppler que está bien definida y tiene un contorno un contenido hipoecogénico también podemos ver multiloculares que va a haber múltiples quistes y estos a su vez van a producir diferentes fuentes de ecogénicas en una tomografía contrastada vamos a ver que no es mayor el realce periférico y que el contenido va a ser hipodenso como vemos en este corte coronal en este sagital y en este axial y los tejidos adyacentes suelen estar respetados el T1 bueno este es un T1 con contraste pero el T1 básicamente es un contenido hipointenso y con unos septos que van a ser hipointensos entonces aquí vemos un multilocular en donde vemos algunas regiones que tienen estos septos periféricos que en este T1 con contraste van a resaltar solo los septos no el contenido y en el T2 vamos a ver lo mismo los septos que tienen las estructuras y el contenido que va a ser líquido principalmente y por eso es hiperintenso en el T2 el diagnóstico diferencial es la anomalía de la segunda hendidura brachial el acceso el teratoma el neurofibroma y el sarcoma de la hendidura